¡Amigo! ¡Nos están tapando la toma! ¡Me quería ver y ver qué es para adelante! ¡Apoyando para atrás! ¡Qué guapa! ¡Estamos avanzando por favor! ¡Dame espacio! ¿Cómo están? ¡Apoyando una gran casa! ¡No más no se empujen de favor! ¡Aquí está! ¡Quien empujarse de favor! ¡Maribel apoyando una gran casa! Sí, muy contenta de estar en este evento. Todos hemos ayudado a Capulco por nuestro lado. Pero cuando nos juntamos muchos, pues la ayuda es mucho mayor. Y Capulco necesita eso, que no nos olvidemos que están necesitando tanto. Que han pasado por cosas espantosas y que va a tardar mucho tiempo en reestructurarse. Y hay que seguir dando y dando todo lo que podamos. ¿Poniendo un granito de arena? Claro, de poquito en poquito. Aquí somos muchos. Vas a ver que se va a recaudar bastante y vamos a ayudar a mucha gente. ¿Cuál es tu más preciado recuerdo de Capulco? Bueno, tengo muchos recuerdos de Capulco, pero cuando vine a México, el concurso Miss Universo fue en Capulco. Entonces, imagínate todo lo que significó para mí en los inicios de estar en este país maravilloso, que me abrió sus puertas. A raíz de eso me dieron una beca en Televisa y me vine a vivir a México. Así que fue en Acapulco y para mí fue espectacular llegar a ese puerto increíble, lleno de magia y con la gente tan cariñosa y tan linda. Ahorita se menciona los certámenes de belleza. ¿No nos va a preguntarle sobre Lupita Jones? ¿No se va a decir que de este certámenes a la gente? Bueno, Lupita hizo una gran labor, ha sido una gran reina. Es una mujer preciosa, muy culta, muy inteligente. Yo creo que ella hizo lo mejor que pudo. Pero vienen tiempos nuevos y hay otros pensamientos y son muy válidos también. ¿Y qué opinión te merece que vivas en este certámenes a mente? Pues una Miss que compuso que a lo mejor ya están estas nuevas reglas de la belleza, Maribel, a lo mejor... A mí me parece muy bien, bienvenido. O sea, es belleza. Si son bellas, la que tenga belleza que se pare ahí. Si no es un concurso de talento, ni de cultura, es de belleza. Entonces, bueno, claro, agradeces cuando viene el empaque y por dentro viene una persona culta, inteligente y con un gran espíritu. Porque yo creo que es inspiracional, ¿no? Pero al final es un concurso de belleza. Señora, no hubiera tenido la oportunidad de preguntarle toda la controversia que se vivió en redes sociales con la mamá de Imelda. No tengo nada que opinar de eso. Yo a Imelda la adoro. Obviamente, aparte de que fue la esposa de mi hijo, es la madre de mi nieto. Mi deber es protegerla, quererla. El tiempo que ella me necesite voy a estar para ella siempre. Y le agradezco que se haya quedado a vivir conmigo porque tengo cerca a mi nieto que es, bueno, ya saben, que muero por ese pitufito, ¿verdad? Es mi gran amor. Pero también, Imelda, tengo que cuidarla, tengo que... el tiempo que ella quiera. Yo estoy ahí, ella tiene las puertas abiertas. Para mí es parte de mi familia, es como una hija para mí, pero obviamente ella tiene su mamá y tiene una abuelita que a la abuelita la adoro y me llevo muy bien con ella. Ella se lo agradezco mucho. Difícil para ella estar entre la espada y la pared, ¿no? Hace rato nos mencionaba eso que estaba, que eso se fiera entre la espada y la abuelita. Sí, obvio. Porque ella habló con su mamá y que inclusive no va a pasar las fiestas de su minas para allá. ¿Se llevará al pequeñito o no? Claro, por supuesto, va a pasar la Navidad de su hijo. Ella hace con el niño lo que ella quiera. Va a pasar la Navidad y el año nuevo lo va a pasar con nosotros. Yo voy a pasar en Costa Rica con mi mamá, que está aquí ahorita conmigo, pero Navidad siempre lo paso con ella. Y ya el 31 nos reunimos toda la familia de la casa y nos vamos a ir ahí a dar un paseíto ahí por el mar, airearnos un poquito y a seguir en esta etapa tan dura que ha sido esto que va a ser para siempre. Claro que sí. La mamá de la mamá iba a ser su mamá toda la vida, pero yo pues soy también una segunda madre para ella. Y aparte también con tu matrimonio... Ay, mi marido está muy bien y yo nos adoramos, gracias a Dios, hasta el día de hoy, porque nada es para siempre, ¿verdad? Pero llevamos así, ya Marco y yo, 28 años juntos y esperemos que dure muchos más, el tiempo que Dios quede. Y aparte, Marco es pues la única imagen que tenemos en la casa paternal, el niño lo adora también y yo le doy gracias a Dios que lo haya mandado a mi vida, porque él fue muy especial con Julián, mi hijo. Fue indiscutiblemente, desde los 12 años lo tuvo, lo llevaba a la escuela, hacía tareas con Julián, lo representaba, fue alguien muy especial en la vida de Julián. No, pues yo sé de dónde salieron, pero eh... Ya no sé qué. Ya de favor, a la silla, de favor. Con permiso. Ya la última, de favor. Dejen pasar ya, ya por favor, respeten ya. Ay, cuidado, me están pisando el traje. Me están pisando el traje, de favor. Por favor, deja la pasar, déjala pasar. Gracias, espérales. Agárrense. Por favor, dale, por favor. Dejala pasar. Por favor, déjala pasar. Gracias, gracias. Gracias. para que pase.